Hola, bienvenidos al canal de Blue Dausky, el día de hoy vamos a hacer un 24 horas con Blue, vamos a estar con Blue todo el día, no es la rutina de siempre, pero como hoy día estamos más libres, vamos a hacer bastantes actividades con Blue, tenemos varias tareas que hacer con Blue y por eso vamos a compartir este 24 horas, estamos empezando y acá está Blue, listo para hacer el reto de 24 horas. Blue, este es un reto que varias personas ya han hecho, así que Blue también lo quería hacer es para su canal, y ojalá que les guste y le den like si les gustó el video y suscribanse al canal para más videos aquí con Blue Dausky, así que vamos a empezar este reto de 24 horas con Blue y sus actividades que hace en este día. y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Avisa! 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 ¡Vuelta! Este es el juguete de Blue vamos a hacerle jugar un ratito este es el juguete de siempre de Blue antes tenía otro pero ya lo rompió lo sacó el pin este es el juguete que va a usar Blue ahorita y algo bien gracioso es que Blue empieza a huyar cuando escucha mucho este sonido del juguete empieza a llorar y a huyar como lobito WOW no ah oh ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahorita lo vamos a dar Aquí está el plato de vlog Algo que también le traemos a Lu bastante es camote Pero esta vez yo lo tengo acá en una bolsa Y para aplastarlo Ya que a Lu siempre le ha gustado comer el camote aplastado Aún le falta un poco de su comida Pero igualito siempre es bueno darle camote ya que le ayuda también bastante al pelo de nuestra mujer come pedazos de camote está bien aplastado siempre lo aplastamos bien sirve porque así entero no se llega a comer esto significa que a Blue le toca como les decía en estos momentos vamos a apinar un ratito a Blue después voy a aspirar un poco porque como Blue bota un montón de como Blue bota un montón de pelo al ser un uski Blue es un perro que bota bastante pelo y es por esa razón que voy a peinarlo y luego lo voy a aspirar así que primero voy a peinarlo y estos son los materiales que utilizo para hacer este proceso de cepillado estos son los cuatro productos que siempre utilizo en cuatro pasos el primero es un perfume siempre al final del aseado siempre utilizo un perfume para que Blue huela rico los peines pues los peines en este caso estoy usando un rastrillo y este que es un para desenredar este rastrillo saca bastante del pelo muerto y es esta marca es lo que estoy utilizando ahora y esto después del rastrillo siempre utilizo esta que es para desenredar el pelo como Blue tiene un pelo largo siempre utilizo este para desenredar y por último el aceite de argán que este producto se utiliza bastante también he visto reseñas de que este aceite también es muy bueno para las mascotas ya que ayuda a que el pelo de nuestras mascotas esté más suave y más brilloso y con el tiempo hasta puede crecerle más el pelito de la mascota dependiendo también de la raza que sea y así que también utilizo bastante el aceite de argán en este proceso de peinado así que estos son los cuatro los cuatro productos básicos que utilizo para Blue y así que ahora vamos a peinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muchas gracias mucho se mueve así que le voy a poner correa y ahí voy a empezar a peinar muy fácil ¡Suscríbete al canal! sí ¡Suscríbete al canal! Luego como les decía empezamos a usar este peine para desenredar, como tienen dos tipos de cerdas, acá está la más gruesa y esta es la más delgada y la que vamos a utilizar para el cuerpo es la más gruesa, la más delgada solamente es para las patas y aparte de la cabeza nada más, pero generalmente para todo el cuerpo son gruesas. El perro está dejando. Algunos centímetros más tarde. El perro está dejando. El perro está dejando. El perro está dejando. El video del día de hoy, denle like y suscríbanse al canal para dos videos aquí con Blue Davos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!